¿Qué mujer no le gusta una rosa? Hoy van a ver cómo usar los pétalos de rosa para tener un cutis radiante, suave y libre de acné. Nuestra experta en trucos caseros, Julia Marrero, nos dice exactamente cómo hacerlo. Además de ser un excelente astringente, el agua de rosas ayuda a retrasar el envejecimiento de la piel. Y en cubitos de hielo le ayuda a cerrar los poros del rostro. Van a poner a hervir los pétalos de rosa por cinco minutos. Cuelan el agua. Y cuando el agua de rosas esté fría, van a poner pétalos en la hielera y luego la van a llenar con el agua de rosas. Y ya cuando esté congelado, se lo van a pasar por el rostro dando movimientos circulares por aproximadamente cinco minutos y se lo dejan, no lo retiran. El agua de rosas es alta en vitamina C, por lo que también puede ser utilizada como tónico facial. Ponen un poco en un algodón y se lo aplican en el rostro limpio todos los días por la mañana. Y también otro truco lo pueden hacer para refrescar el maquillaje. El acné también puede ser combatido con una cucharadita de agua de rosas, un cuarto de pepino rallado y una cucharadita de miel. Y cuando tengan la mezcla lista, se la van a untar en el área afectada, lo van a dejar por aproximadamente 15 minutos y luego la retiran con agua tibia. Gracias, Julia. Y ella quiere enfatizar que hay que echarle ese pétalo de rosa a los cubitos de hielo, no vaya a ser que alguien vaya a la nevera y se confunda y se los eche a la bebida que están tomando. Así que nuevamente, gracias. ¡Gracias!